A propósito, este jueves desde las 9 de la mañana los estudiantes, el Magisterio y la Central Unitaria de Trabajadores marcharán nuevamente por las principales vías de Medellín para exigir que no se aprueba la ley de financiamiento y se giren más recursos a la educación. Tome nota del recorrido para que evite congestiones. Los estudiantes y la Central Unitaria de Trabajadores serán los primeros en partir desde el Parque de los Deseos. Por todo Carabobo, luego vamos a buscar la avenida Oriental por el Centro Comercial Villanueva. El Magisterio también se une a la protesta. Ellos caminarán por la calle Tenerife hasta el sector de la Alpujarra. Los maestros del departamento de Antioquia estaremos cumpliendo con una anormalidad académica en el día de mañana jueves 15 de noviembre. Se trabajará solamente media jornada y el resto del tiempo es para la movilización. Los estudiantes por su parte denominaron esta movilización como la marcha de los lápices. Le exigiremos al gobierno que se siente con nosotros los estudiantes, que no se siente con Maluma, que se siente con el Frente Amplio por la educación que lo conforman profesores y estudiantes, que es ahí donde es hoy la lucha que hemos liderado este gran movimiento estudiantil. Este sábado los líderes estudiantiles se reunirán con el gobierno nacional para analizar la nueva mesa de negociación que se instalará para tratar de ponerle fin a esta crisis.